¿Qué quieres? No me gusta ser cruel, pero no vas a tener más de esto como no hagas un informe favorable para que no cierres la clínica. Punto número uno. Lo de cerrar la clínica ha sido cosa de Carmen. Y punto número dos. ¿Qué haces? Que sea la última vez que haces algo así, ¿eh? He tomado gambalas y yo lo siento, sí. Digo lo de besarme. Bueno, y lo de las gambas también, joder, qué asco, Cristóbal. A ver cómo te lo explico. Cariño, lo de la otra noche fue tan solo un calentón. No es para volverse locos, ¿eh? Y no se volverá a repetir. ¿Te queda claro? Ni voy a permitir que cierren la clínica ni te voy a perder otra vez. ¿Te ha quedado claro, chavalita? Pero vamos, que esto no cambia nada, ¿eh? Así que no te confundas. Lo que pasa que cuando te pones en plan autoritario, me pones muy... Pero que tú y yo no vamos a ser novios, ¿eh? ¿Entendido? Pues eso. La tengo en el bote. La tengo en el bote.